Hola, soy Fernando Villanueva y desde el Rotary Club Alcoy os presentamos nuestro proyecto. Un proyecto en el que se une la salud y el placer. Sí, ambos se unen en el aceite de oliva. Un producto de alta calidad cultivado en Alcoy entre los parques naturales de Mariola y La Font Roja. Un entorno de excepcional riqueza y belleza medioambiental. Como presidente, os invito a disfrutar de este oro líquido, al mismo tiempo que contribuimos realizando una aportación a la Fundación Rotaria. Gracias por vuestro tiempo y dedicación.